Hola, amantes de las plumerias. Mientras esperamos a la primavera y el verano de esta temporada 2022, ¿qué menos que seguir compartiendo y aprendiendo más curiosidades y anécdotas sobre nuestras amadas plumerias? ¿Curiosidad 1? ¿Plumerias en la gastronomía? Lo crean o no, existen recetas y evidencias del uso de flores de plumerias para la elaboración de ensaladas. La más conocida de estas recetas tiene su origen en Birmania. En el libro Pomelia Felicissima, página 25, aparece descrita la elaboración de esta ensalada en idioma italiano. Incluso el reconocido gurú de las plumerias, Jim Liddle, ha realizado posts en grupos de Facebook como el de All About Plumerias, mostrando las cantidades y pasos a seguir en su elaboración en idioma inglés. Así que, ¿os animáis a comer flores de plumerias en vuestras ensaladas? Curiosidad 2. Lo creáis o no, esto ocurrió en Tailandia. Antiguamente, los árboles de Frangipani fueron considerados tabú debido a asociaciones supersticiosas con el nombre en tailandés de la planta. El nombre es Lantom, y por su similitud sonora con la palabra ratom, una palabra tailandesa empleada para representar el dolor. Como resultado, se pensaba que los Frangipanis traían infelicidad a los hogares y templos tailandeses. Hoy, sin embargo, las flores se presentan como ofrendas fragantes a Buda y los tailandeses las usan en días festivos especiales como el Songkram o Año Nuevo Tailandés. Curiosidad 3. La variedad botánica conocida como plumeria púdica se ha empleado en tratamientos contra la periodontitis. Varios estudios han demostrado que las proteínas de látex de la plumeria púdica tienen actividad antiinflamatoria y antioxidante. Por tanto, el objetivo de estos estudios fue evaluar los efectos del LPPP en ratas donde se les indujo la periodontitis por ligaduras. Una enfermedad inflamatoria. El tratamiento con LPPP mejoró los aspectos clínicos de la periodontitis, redujo las alteraciones hemáticas y hepáticas. Los datos sugieren que la plumeria púdica tiene potencial para el tratamiento de la periodontitis. Curiosidad 4. ¿Sabíais que la plumeria tiene más de 10 nombres distintos y autóctonos a nivel mundial? Desde el Sacuanojoche como se le conoce en Nicaragua, o con el nombre de Pomelia en Italia, o también conocida como Tipaniere en Tahití, os dejo en pantalla una lista oficial con todos los nombres, más o menos conocidos, que recibe la plumeria y en los países descritos. Curiosidad 5. A ver si sabíais esta anécdota mágica y mística sobre las plumerias. Según la Enciclopedia de Hierbas Mágicas de Cunningham, por Scott Cunningham, el frangipani o plumeria está asociado con todo lo femenino, regido por la diosa Venus, donde su elemento es el agua, su deidad es Buda y su poder es el amor. Incluso se hace referencia de su uso a nivel mágico para crear hechizos de amor. Las plumerias también se asocian con el amor en el Feng Shui. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo, si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo, salud para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!